¡Viva! 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 que no llores Nadie llores, no llores por mí Nadie en su cara que llores así Pero tú ves la canción y todo tu vida no me hice así Ok, yo 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 sí ¡An Ki! ¡An Ki! ¡An Ki! ¡Hasta esta esta! ¡Adiós! Y que te lo ayude, lo ayude con ti, yo no te lo ayude con ti Yo no te lo ayude con ti Si no te disfrutas de la vida, no te puedo hacer feliz No te lo ayude con ti, yo no te lo ayude con ti ¡Gracias! ¡Gracias!